está re re riendose OOOH Jajaja Me ha sorprendido hola hola jajaja Jajaja ven cariño ven y siéntate siéntate como en casa ven y siéntate como en casa soy Salubra hola hello Maldonado y esta es mi tiendecita de amuletos. Te ha dicho la gente La gente del pueblo que venga a saberme Mmm, si Aquí es un aldea adorable Cálida, íntima y... Es que suena muy... Mmm, ¿de qué hablábamos? Así, amuletos Veo que ya has empezado tu propia colección Muy bien Te enseñaré ¿Por qué me estoy tratando tanto con esto? Estoy relayado, man Te enseñaré los míos Y te puedes llevar uno si quieres Ya... ¿Por qué me estoy tratando con este personaje? ¿Alguna vez Te has... Bebido ese liquidación? ¡No puedo!